¿Qué pasa con el tema de la primavera? ¿Qué pasa con el tema de la primavera? Es un vídeo de agradecimiento y perdonad ya lo digo porque lo suelo hacer casi cuando se cumplen cada mil nuevos suscriptores y esta vez se me fue un poquito de las manos. Cuando llegamos llega el canal a los 29.000 suscriptores a día de hoy está cerca de los 29.400 y yo repetitivo repetitivo sigo diciendo que me parece una pasada que aunque fuera solo una persona a la que siguiera este canal ya sería un mérito terrible. Pero un mérito para vosotros que estáis ahí y hacéis que el canal siga teniendo vida y cada vez sea la familia más amplia, esa familia de Bonabebe. En estos últimos tiempos, tiempos sentimentales podría decir, sobre todo quería destacar de los mensajes que me enviáis a veces a modo particular por el home mail, por el messenger, por el whatsapp. Bueno, pues hay dos hechos, dos personas que quería dedicar este vídeo hacia ellas, estas dos personas. Una no voy a decir el nombre, pero seguramente se va a dar de cuenta cuando hable de ella, cuando me vea seguramente desde su mayor caratal, de donde está viviendo ahora, y me decía que el año pasado pasó un año muy malo, que tuvo que estar en coma varios meses, que como dice él, tuvo que pasar por bolsas, tuvo que hacer una revisión de salud. Y cuando se recuperó, cuando recuperó la conciencia, se dedicó a ver mis vídeos, a ver nuestros vídeos. Dijo que eso le ayudó mucho en la recuperación de su enfermedad y ojalá ahora de corazón esté bien de salud, de ánimo y que la vida sigue, que a veces creemos que todo se acaba, pero siempre hay esperanza. Y otra, un fuerte abrazo, ya te digo, de corazón y gracias por dar mérito a algo que se hace con cariño y que a veces está desútil, que son los vídeos que hago para el canal. Y el otro día me llegaba un correo electrónico y os lo voy a leer, está en gallego, ojalá lo entendáis, no me parecería bien traducirlo porque sería sacar el mérito de esta persona que verás el mérito que tiene al final de este mensaje. Y dice así, hola Abelino, o meu nome é Horacio, tratarexe de ti, pois así o pides no teu vídeo de presentación. Primero quise desecharse un muy feliz aniversario, que o teu novo ano esté cheo de saúde, amor e benestar. Muchas gracias. Onte anoite escoiteite hasta seis da madrugada. A alrededor das 22 horas estaba a buscar en Youtube canciones galegas como Lela ou Camariñas. Saltando vídeos cheguei a onde en que entrevistas a Carlos Blanco. Logo mirei os teus vídeos sobre a catástrofe dos incendios de outubro. Despois xa seguín vendo cada vídeo desde os máis recentes así ata seis. Non bin todos, claro. Eu amo a natureza. Eu son ultraecoloxista. Confeso che que nada sei de botánica. Pero fascíname as árboles. Quixense estudar a ese ser extenerosos, pero son vago e nunca comenzó. Pero non esta cuestión a que me interesou, sino máis ben as túas reflexións sobre a vida, a sociedade e o mundo. Quedei pensando que maravilloso seria que cada persoa puidese contarlle o mundo como faz ti sobre os teus puntos de vista e sentimentos que Youtube fose unha gran forma de comunicarse. Comparto bastante as túas formas de ver. Penso que tamén son un pouco antisistema. Mandoche unha caricatura que atopei hai 30 anos a obella negra que vai dicindo con permiso en francés. Tamén mandoche unha ligazón a un vídeo dun ex-presidente uruguayo. Só dura 47 segundos, pero é moi bo. Eu maneso ben o Fotosó. Estou a túa disposición se necesitas que faga logos ou imágenes para a túa canle de Youtube. Ou recortar fotos. Aclaro gratis, para que non teña dúbidas. Eu venho ser un galego da quinta provincia. Somos oito anos maior que ti. Percorrín Galicia en 1997 por primera vez para comenzar a armar a miña árbore xenealóxica. Foi unha experiencia conmovedora en pequenas igrexas dispersas por Pontevedra e a Coruña. Chorei cada vez que atopei os resistros de bautismo dos meus antepasados. En 2016 vivín en Cangas do Morrazo. Amo a Galicia e amo os galegos. E já, já, vou rematando. Agora está por comenzar aquí Galicia de TvG que beso por internet. Debo ser o que máis TvG mira no mundo. Ja, ja, ja. Eu quero aprender galego. E soño convivir en Galicia. Había outro programa en TvG que se chamaba Collido nas Patacas. E decían que era un concurso para os aspirantes a ser galegos. Eu aspiro a ser un bo galego. Por certo, escribín isto un traductor de liña. Lamentablemente, ainda non sei escribir ou falar ben. Espero que non se amolara os meus divagues. Deseixo xe un bo lindo fin de semana. Horacio. Horacio, por muchas gracias. Perdonar la forma de leer porque... Uno ya tiene su edad e nunca lello bien. Como non hice outras cosas bien. Os vou a... Ya para rematar, dar las gracias a estos nuevos mil suscriptores. E... E que se os gusta el canal, como digo, siempre recomendarlo. E se non, non perder ni un minuto de vuestro tiempo. Me decía mi amigo Ángel, el maestro de los jardines zen, el maestro de los jardines japoneses, me decía una vez una historia que tiene lectura y tiene sentido. Me decía que un discípulo de un maestro japonés pasó un tiempo largo arreglando los que son estos jardines de arena. Alguno ya me dirá el nombre y yo ahora, disculpad, no lo sé. Estos jardines que le llaman sin árbol, estos jardines zen. Lo preparó con su rastrillo, lo alineó, lo dejó perfecto. Y llamó a su maestro. Y le dijo, mira maestro, ahí está la obra que me encomendaste. El maestro vio el jardín este, que parecía perfecto. Y se acercó a un árbol cercano y en la base del árbol había un montón de hojas en el suelo y cogió un montón. Y ese montón de hojas en su mano lo llevó hacia el jardín y lo dispersó sobre el mismo. Y le dijo a su discípulo, la belleza está en la imperfección y nada en esta vida es perfecto. Y pensar que a veces creemos que tenemos una vida perfecta y es la vida más imperfecta que tenemos. Nada es de todo bueno ni nada es del todo malo. Pero lo que sí, os lo pido como amistad y como lección de un humilde amigo diría. Cuando hagáis algo en esta vida, pensar en las consecuencias. No hacer las cosas sin pensar. Y pensar que os podéis estar jugando grandes cosas. Y no hacer daño por hacer daño. Que hay personas que os quieren y que se desvelan por vosotros. Y que hay que valorarlas. Que en la vida hay que dar valor a las cosas y medir muy bien las acciones. Porque si no, nos podemos quedar solos. Bueno, y ya para finalizar, como os digo siempre, intentar ser felices. No hacer daño a nadie. Y seguramente así haremos un mundo mejor. Primero para nosotros. Y si nuestro mundo está bien, será bien para los demás. Hasta pronto. Está Vique ahí, rabeando. Chao. 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 Chao.